La ciudad de Galípoli Galípoli es uno de los lugares más evocadores del Salento, gracias a su configuración territorial y al prestigioso patrimonio histórico y artístico que embellece el centro histórico de la localidad. El mar es el principal protagonista de esta belleza prodigiosa, y las aguas vivas del mar Iónico enmarcan en un fondo azul todo el asentamiento urbano. El nombre Galípoli recuerda el antiguo legado cultural levantino y anticipa en su etimología el genius loci de esta tierra, Calípolis del griego Ciudad Bella. Sus bellezas toman diversas formas en la parte más antigua del pueblo, encaramada en una pequeña isla conectada al continente por un puente. Es en la Edad Media Bizantina cuando Galípoli comienza a asumir un papel estratégico en el tablero de ajedrez del Mediterráneo, especialmente para el control de las rutas del mar Iónico. Sin embargo, el siglo XVI es el punto de inflexión para la vida económica y demográfica de la ciudad, especialmente para la producción y exportación por mar de aceite de oliva. Incluso hoy en día es posible visitar los antiguos molinos de aceite del hipogeo durante varios siglos protagonistas de toda la economía del territorio. Entre ellos, el Molino Hipogeo Municipal de Petróleo se caracteriza por su notable belleza. Ubicada debajo de las habitaciones de Palacio Granafei, la almazara es un importante testimonio del patrimonio protoindustrial del Salento, realzado por la presencia de un antiguo equipo original utilizado durante siglos para el prensado de las aceitunas. Durante mucho tiempo, el vínculo entre la tierra y el mar aquí en Galípoli se ha vivido de manera intensa y fructífera, gracias también a la sabiduría de los habitantes que han logrado combinar el oro verde de los olivares del interior con las rutas azules del mar. Todavía hoy, la vida portuaria de Galípoli es vital y laboriosa, recordando la antigua vocación marinera de la ciudad, que es rentable en el comercio marítimo y la pesca. Por esta razón, en Galípoli los muelles del puerto toman formas pintorescas, animadas por los numerosos pescadores. En el mercado de pescado pequeño, todos los productos frescos del mar están expuestos a los ojos de los visitantes, entre los que destacan las gambas rojas, crustáceos típicos del mar de Galípoli. La industria del turismo actualmente sirve como motor de la economía de la ciudad bella, impulsada por numerosas intervenciones públicas y privadas en el sector de la hospitalidad y de la cultura. Las hermosas playas que caracterizan la costa de Galípoli son un polo de atracción balnearia importante y atraen a cientos de miles de turistas cada año. Gracias. 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 Gracias por ver el video.